Hola Fabricio, soy el mejor de los éxitos, te agradezco, yo sé que me habías invitado presencialmente, pero estoy saliendo menos porque tuve una situación un poco estresante laboralmente, me imagino que no te enteraste, se enteró tan poquita gente, fue algo muy chiquitito, entonces nada, me quedo aquí y aprovecho de irte disculpa porque yo sé que tu idea era tener a todos los comediantes que participaron del festival, más allá del resultado, cierro comillas, en el estudio y yo cuando le avisé a los chiquillos que yo no iba a ir, como que se pusieron súper en la camiseta, y te dijeron, no, si tú no vas, no va a nadie, o sea, ahí se pusieron a súper así, son los Luchos, Sergio, Alex, como no, somos todos, somos un equipo, nosotros no somos como la producción del festival, no te vamos a dejar terrible, sola, tirás, y yo no, chiquillos, si las cosas no fueron tan así, no, nosotros somos un equipo, no estás sola, no estás sola, me cantaban y todo, así que entiendo que no van a ir, así que te pido disculpas por eso y a los chiquillos, no, les mando un abrazo, me parece un gesto súper solidario, maravilloso, besos grandes, gracias. Ah, tengo un pequeño emprendimiento, está recién partiendo, se llama Gavino, son gaviotas de platino, gaviotitas de platino para que dan para bien. ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias, muchas gracias, amigos míos! ¡Muchas gracias! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Estamos al aire! ¡Wow! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De verdad se pasaron, gracias por venir, gracias por estar, también a ustedes en su casa, bienvenidos al Antídoto. Esto es nuestro programa de humor, todas las semanas vamos a estar haciendo esto, y quiero dedicarle este primer capítulo a mi mamita, porque está de cumpleaños mi mamá, así que está viéndome allá en Chiloé. ¡Muchas gracias!